El consumo del guarapo como bebida refrescante se remonta a varios años atrás y es considerada una de las más demandadas por los nutrientes y calorías que aporta al organismo humano, además del exquisito sabor del jugo de la caña de azúcar. Potenciar la venta de esta bebida, una iniciativa que en Medialuna crece a partir de la diversificación en muchos de los establecimientos privados y estatales. Estamos trabajando vendiendo el guarapo, además de eso ya tenemos una pequeña mini industria elaborando vinagre, elaboramos melado a partir del jugo de la caña de azúcar y vamos incorporando poco a poco algunas otras producciones que tienen que ver con la caña y otras que no tienen que ver con la caña, pero tratamos siempre de hacer producciones propias. El guarapo se expende en varios puntos de venta donde se realiza el proceso para una mejor calidad y conservación del producto frío o para llevar. El campo cortamos la caña, la cargamos, luego venimos, raspamos la caña, la molemos, hacemos el desayuno para los trabajadores y luego para la venta hasta donde se pueda, 100, 100, 300 vasos, 150, depende. Y el grado que tiene ese guarapo que es un grado natural, súper dulce por lo menos. Eso aquí es diario, eso es de lunes a sábado todos los días. Y viene a comprar, me decía, la población. Sí, la población, la población. De otras comunidades incluso aledaños. Aledaños también, de Vicana, de Chichorreyes, los mismos de aquí del Bongo. Yo vengo aquí a comprar los guarapos que me encargan. Un guarapo muy bueno porque todos me encargan por la calidad. Tiene el hielo que lleva y tiene el dulce que lleva. Aquí no, esto no le han metido agua, no, no, esto está bien. La creación de las guaraperas no solo garantiza estabilidad que en la venta de alimentos, también genera empleos e ingresos a la economía territorial con el aprovechamiento de las potencialidades locales para el desarrollo endógeno a partir de la innovación y diversificación de las producciones. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.